Hola, un saludo para todas las personas sordas. Les cuento que mañana empieza el mes de septiembre y durante la última semana celebramos la Semana Internacional de las Personas Sordas y el 23 de septiembre el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Por esa razón, desde FENASCOL realizaremos varias actividades en este mes tan importante. Mañana iniciamos con un conversatorio donde hablaremos acerca de por qué se celebra la Semana Internacional de las Personas Sordas durante la última semana de septiembre y además sobre el Día Internacional de la Lenguas de Señas. Los invitamos a todos a estar pendientes en el Facebook Live. Además, hablaremos acerca de la sentencia de la Corte Constitucional C-605 del año 2012, la cual trata temas muy importantes acerca de la lengua de señas y la comunidad sorda. Los esperamos mañana, recuerden, a las 4 de la tarde en el Facebook Live de FENASCOL.